Música Olvidé como hablar, olvidé como hablar La ciudad en ti Su memoria está mal y la tuya no Mi lugar perdí Música Tus dedos en mi bolsillo me queman como un infierno Y no pude ser honesto desde que te vi Solo cuando conducimos hacia otro lugar Estoy harto de ser yo que no puede ayudar Música Cuántas veces grité, cuántas veces grité Encontrarme en ti Nunca fui a responder, ni siquiera pensé Ven y vámonos de aquí Música Y no pude ser honesto desde que te vi Solo cuando conducimos hacia otro lugar Estoy harto de ser yo que no puede ayudar Música 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 Música